Como parte de los festejos por su 60 aniversario, la Escuela Secundaria Adrián Castrejón de Apáxila de Castrejón invita a todos sus exalumnos a participar en el desfile que se llevará a cabo el sábado 26 de octubre. La cita es a las 10 de la mañana en la calle Galeana, esquina con Constituyentes número 57. Ven y celebremos estos 60 años juntos.